Día 3, sin agua y sin luz, pero seguimos aquí en la casa de primo Jorge, o sea, del primo de mi esposa. Estamos ahí, pero, y ahorita vamos a ir a buscar comida, nada más traigo aguanteo aquí por mí, aquí atrás, pero todavía sigue con mucha nieve, las calles con hielo, y mañana se espera otra nevada. Bueno, ya está el lago todo congelado, se ve congelado. Ok, encontramos una tienda que está aquí abierta, que es la General Dollar Store, y vinimos a comprar aquí un poquito de comida, porque todas las tiendas están cerradas, las únicas que están abiertas acaban de poner aquí, este, en una página, en una comunidad en Facebook, pusieron que había tiendas abiertas, pero que la gente se estaba volviendo loca en comprar cosas, porque nadie estuvo preparado para este clima, así como que nadie se preparó para esto, y pues ahorita que abrieron, aquí en el pueblito donde nosotros vivimos, todo está cerrado. Ayer fuimos a revisar la casa y parecía un pueblo fantasma, todo solo, no había nadie, entonces nosotros fuimos a checar, ayer fuimos a revisar la casa, porque como no dejamos las llaves prendidas del agua, y fuimos a prenderlas un poquito, pero ya ahorita alguien puso que todo ya está congelado, las pipas del agua, todo se congeló, ya no sale agua, tampoco hay a donde nosotros vivimos. Y pues aquí seguimos todavía aquí, en la casa del primo Jorge, que es el primo de mi esposo, así que pues vamos a ver. Bueno, las voy a dejar, porque casi no tengo mucha pila en mi teléfono. Está llena de mierda, está congelada. Ya no se ve, se ve y comiendo. Mira el río. Miren cómo se ve el lago, lleno de hielo, todo está congelado. Hielo y nieve se ve, se ve bien congelado. Aquí en este lado nieve está. Sí, mira Sergio, se ve más de este lado. Mira si nieve, da su el cielo, acá va. Sí, sí. Ajá. Ok, vamos llegando a la casa. La escuela está de albergue? Sí, está de albergue. Mira. Está lleno. La escuela está de albergue. La escuela está de albergue. La escuela está de albergue. No, aquí va. No, pero mira. En toda la línea de cañón ha salido la gente oído. Sí. No hay nadie aquí, muchos se fueron a hoteles. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, vamos llegando a la casa. Vamos llegando a la casa a ver. Ay, Dios mío. Tengo miedo. No hay nadie. 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 Ya está, te voy alberte. ok día 4 sin luz vamos a revisar la casa a ver cómo está y pues así es como se ve todavía lleno de nieve pero venemos a revisar la casa porque alguien puso aquí en la comunidad que las tuberías se rompieron así que andamos con el pendiente de eso y aquí estamos bueno pues ahorita en estos días nos estamos quedando seguimos en la casa del primo jorge que es el primo de mi esposo gracias a dios ellos nos ofrecieron su casa y pues estamos ahí mientras pasa todo esto la casa aquí se siente bien fría y pues como les digo vinimos a revisar porque yo tengo la página aquí de facebook aquí no me agarra nada de señal agarra en la casa de del primo y es ahí donde me fijo a veces como que se va también un poquito y pues sí muchachas los días aquí son muy difíciles todas las sienas están cerradas aquí en el pueblito donde nosotros vivimos y ayer fuimos a buscar comida encontramos poquita comida gracias a dios pues hasta ahorita no nos ha faltado nada porque pues nos ofrecieron los primos la casa y pues ahí estamos calientitos aquí está bien frío ahorita vine a cambiarme porque tenía días que ya no me cambiaba y pues estamos así desde el domingo en la noche que fue cuando festejamos el día del amor estábamos todos festejando bien y de repente se apagó la luz y ya no les pude grabar este así papi y pues aquí está mateo miren hola bueno las voy a dejar porque me voy a cambiar porque ya nos vamos a ir de regreso y luego pues les sigo grabando un poquito de lo que va pasando aquí bueno las dejo y luego vamos a ir de regreso y obviamente no voy a ir de regreso porque mira las flores miren cómo se ve todo lleno acá miren por ahí anda el mateo él sí anda bien contento disfrutándola pero está bien frío vente mateo vente ahorita nos acaba ahorita vino mi vecina a decirme que no prenda la llave de lo que es la cocina porque ellos tampoco están aquí se están quedando en un hotel la mayoría de aquí donde vivimos se quedaron en hoteles y nosotros ya no alcanzamos hoteles cuando hablamos ya no había nada pero me vino a decir que no prenda la llave de la cocina porque prendieron y se reventó todo entonces le digo mi esposa ahorita la iba a prender le digo que no la prenda porque se acaba de reventar toda el agua la señora anda bien desesperada ay no esto es feo 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 y pues nosotros aquí texas nunca neva nunca ha nevado pues ha nevado pero no tanto no estábamos no estábamos preparados para esta tormenta de nieve y pues sí muchachas, han sido unos días muy difíciles y más con los niños, los ancianos, hay mucha gente creo que ya dijeron que hay 5 muertos aquí en el estado de Texas, no sé en qué áreas, pero ya han anunciado y pues han sido días muy difíciles, mi mamá me acaba de hablar que si estamos bien, que si necesitábamos comida pero quería ella venir a dejarnos comida, pero le digo que no, que está muy peligroso para manejar mi esposo ahorita venía manejando bien, bien despacito también ahorita le está diciendo la vecina aquí la otra vecina me está diciendo que creo van a venir los de la ciudad y van a venir a cortar el agua, o sea van a venir a apagar toda la tubería del agua porque a muchas casas se les está reventando lo que son las tuberías, entonces pues pensábamos quedarnos, nos pensábamos regresar pero nos vamos a tener que regresar porque van a estar cortando el agua entonces no tienen ningún chiste que nos quedemos aquí y pues nos vamos de regreso con el primo Jorge monchitas, días difíciles bueno las dejo porque mi teléfono tiene muy poquita carga y no lo he cargado bien, bye ya llegaron los de la ciudad y están cortando las, están cerrando todas las llaves de la de la tubería, están cerrando todas las llaves entonces todos los de aquí, de esta colonia, de esta casa se están, los están mandando a las escuelas a refugiarse, a las escuelas y pues muchos de aquí se fueron a hoteles así que no saben, están diciendo que a lo mejor hasta el mañana es jueves, hasta el viernes o el sábado va a regresar la luz y van a poner el agua hasta que se congele todo hasta que se descongele todo así que no sabemos que vaya a pasar miren ya llegamos aquí a la casa de Jorge estamos aquí, aquí es donde nos quedamos es un ellos viven aquí en una trailita mira ahí va Gabriel gárrate Gabriel Pablo no en ese lado jajaja qué tes a Baja conmigo lo que me estaba esperando Coby ¿Dónde se va? Coby Hasta acá Mateo ¿Dónde? ¿Te quieres subir? Pero ponte tu gorro Ponte tu gorro No pues ellos no sienten el frío Ellos están contentos Ellos no saben lo que está pasando ahorita Son unos niños inocentes Siéntate bien Gabriel Adiós 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 Adiós